En el estudio nos acompaña Hugo Cruz, él es de Motoclub La Hermandad y Michelle May de Motoclub Búfalos. Bienvenidos chicos. Muchas gracias. Nos traen una muy buena noticia. De pronto andamos tan ensimismados, haciendo actividades, trabajando, pero me da mucho gusto que ustedes hayan dado el tiempo de buscar una causa como la que están realizando, que es la colecta de juguetes, porque hace falta ser niños más felices. Eso garantiza que tengamos adultos exitosos. Bienvenidos. Gracias Marlene, les agradecemos mucho la invitación. Y sí, efectivamente, es la tercera convocatoria que tenemos. Ahora nosotros estamos en apoyo, nosotros como Cruz de la Hermandad estamos apoyando en esta tercera colecta, ya que nuestros hermanos de Búfalos es su tercer año consecutivo. Y bueno, lo que queremos hacer es dar sonrisas a niños. Es muy importante que también vean que entre clubes no hay ninguna distinción de... No hay rivalidades tampoco. No hay rivalidades para esto y yo creo que hay que hacer conciencia sobre todo. Y ahora sí que es lo que nos agrada, nos gusta hacer y queremos dar sonrisas a niños. Tres años llevan ya realizando esta colecta. ¿Cómo nace? Ustedes se reúnen justamente en el Tomás Garrido, me comentaban. Son motociclistas, les apasiona la velocidad, les apasionan las motos. Y de pronto se les ocurre hacer una colecta para ayudar. ¿Cómo nace esta idea, jóvenes? Bueno, antes que nada, Marlene, te agradezco el espacio. Gracias. Bueno, pues todo nació gracias a que entre jóvenes con nuestras motos decidimos hacer algo diferente, aportar un granito a esta sociedad, a esta causa. Y bueno, fundamos una asociación civil que se llama Motoclub Búfalo del Sureste, que precisamente se dedica a ayudar a personas de escasos recursos. Hacemos eventos. Este es nuestro tercer evento que se llama Arrancón de Sonrisas. Este es el tercer año consecutivo que lo venimos haciendo. Y bueno, muy contentos la verdad de que esto se lleva a cabo. En años anteriores hemos recibido mucho apoyo de la gente. Este año nos toca llevar los juguetes, bueno, van a ser dos días, va a ser el 29 de abril. Vamos a estar llevando los juguetes en conjunto con el motoclub que nos está apoyando, comandado por aquí el señor Hugo. Va a ser en Campo Carrizo, a la renciller de Campo Carrizo. ¿Por qué elige en Campo Carrizo? Bueno, por nuestra parte hablamos con las personas indicadas en Campo Carrizo, ya que el delegado de esta localidad lo ha estado haciendo en años anteriores y nos dio la oportunidad también a nosotros de participar y apoyarlo. Él ya está muy bien organizado, simplemente nosotros vamos a donar lo que son los juguetes. Y no nada más va a ser en Campo Carrizo, también en Huigumango, segunda sección, en el municipio de Cunduacán. De Cunduacán. Por ahí vimos hace unos momentos el cartel donde están los datos. ¿Dónde se van a donar estos juguetes? ¿Qué características deben de tener? Porque esto es importante, el llamado también es para los niños, porque a veces son los niños quienes llevan a los papás a hacer la donación de estos juguetes. ¿Nos comentan, por favor? Claro que sí, nos estamos reuniendo todos los sábados y domingos de este mes de abril, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, debajo del Musevi. Ahí estamos esperando a que lleguen y donen sus juguetes. No necesariamente tienen que ser nuevos, también pueden ser usados. En buen estado. En buen estado, en buenas condiciones. Que no tengan pilas de preferencias. Que no sean de batería de preferencia y que no inciten a la violencia. Ok, y también es importante, yo considero, rescatar los juguetes tradicionales mexicanos. Ya, a ustedes yo creo que sí les tocó, al igual que a mí, ¿no? Jugar con el valero, con el yoyo, con el carrito de maderita, que eran artesanales totalmente. Por ahí, si usted tiene un juguete de estos, ¿por qué no va? Y también lo dona, yo creo que es una buena opción para que los niños de estas comunidades los conozcan. Es regalarles una sonrisa, pero sobre todo es hacer esta etapa que es tan maravillosa y que no regresa jamás. Sí. Feliz y tener de esta manera adultos felices, adultos completos y sobre todo muy conformes con su realidad. De pronto, la niñez afianza muchos valores. Es correcto. Sí, la verdad es que le agradecemos nosotros a nuestros amigos, compañeros de Motoclub de Búfalos, ya que nos abrieron las puertas y nos dan la oportunidad de participar en esto que, la verdad, para nosotros es muy, muy importante darnos a conocer de esta manera ante la sociedad, ya que muchas veces nos tachan ahorita como está la delincuencia y, digo, la mayor parte lo hacen en motocicleta. Nosotros nos identificamos por nuestros parches, nuestros chalecos y, bueno, qué mejor manera de hacerlo apoyando a la sociedad y la gente que más lo necesita. Eso es importante. ¿Nos repites en dónde podemos llevar los juguetes, los días y los horarios? Por favor, Michelle. Así es. Es abajo del Mosevi. Vamos a estar los jueves de 8 de la noche hasta las 10 y todos los fines de semana de este mes de abril, sábados y domingos, en un horario de 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Ahí vamos a estar. De hecho, van a ver la exhibición de motos, van a ver globos, van a ver los juguetes que nos están donando, van a ver a unos servidores y, bueno, pues sobre todo con la mejor actitud para apoyar estas causas. ¿Esta entrega de juguetes va a ser para el Día del Niño? ¿Está programada? Así es. Tenemos dos entregas, que va a ser el 29 en Campo Carrizo y el 30 de abril vamos a hacer un evento con globos, piñatas, dulceros. Allá iba. ¿Así nada más iban a entregar los juguetes o iban a hacer un evento, una pequeña fiesta? Vamos a hacer una fiesta a los niños, es una primaria rural que se encuentra en la ranchería de Huimango, segunda sección. Ahí vamos a llevar juguetes como todos los años, sus dulceros, que los niños se vayan contentos, que pasen un buen momento, un momento agradable, ¿sí? Por eso se llama Arrancón de Sonrisas, pues para dibujar en ellos una sonrisa. De Arrancón. Así es. Muchísimas gracias a Hugo Cruz de Motoclub Hermandad y Michelle May de Motoclub Búfalos.